Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Cesta número 1636, teléfono 238-8520. Un grupo de profesionales hacen parte de la Escuela Nacional de Ventas y Emprendimiento, la cual busca que los jóvenes y adultos de la Ciudad Señora se proyecten laboralmente. La Escuela Nacional de Ventas y Emprendimiento oferta una serie de programas académicos, los cuales están dirigidos a personas de todas las edades. En la Escuela Nacional de Ventas y Emprendimiento estamos otorgando carreras, técnicas laborales en el área de mercado y ventas, estamos dando también cursos de oratoria, tenemos también un diplomado en marketing estratégico, tenemos una carrera técnica en compras e inventario. Esta labor la viene adelantando un grupo de trabajo que son expertos y profesionales en las diferentes áreas. Hemos querido cambiar la metodología en la educación enfocando con profesores de calidad. La Escuela Nacional de Ventas y Emprendimiento, ubicada en la carrera séptima entre calles Quinta y Sexta de la Ciudad Señora, brinda la oportunidad a jóvenes y adultos de iniciar su proyecto de vida a través de estas capacitaciones. Para todos los jóvenes y personas que quieran capacitarse, quieran estudiar, que quieran salir adelante, la Escuela Nacional de Ventas y Emprendimiento tiene programas técnicos para todos aquellos que deseen estudiar, desde el noveno grado en adelante, desde 16 años en adelante. Entre los cursos ofertados está el de oratoria, el cual ha tenido una amplia acogida. Rompemos las expectativas con el segundo corte de oratoria, que también ha sido otro éxito, también nos llena de orgullo saber que la Escuela Nacional de Ventas y Emprendimiento tiene tanta acogida y somos primeros en ventas en el municipio de Guadalajara de Buga. Los horarios en esta escuela se acomodan a la necesidad del estudiante. Tenemos horarios nocturnos de 7 a 9 de la noche, tenemos horarios en las mañanas de 9 a 12 y tenemos horarios en la tarde de 2 a 5 de la tarde, los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La Escuela Nacional de Ventas y Emprendimiento, y que cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Municipal, le da la herramienta al estudiante para formar empresa. Estamos enfocándole a un mercado donde los jóvenes quieren nacer creando empresa, quieren crecer y surgir en el emprendimiento que tan importante hoy es para nuestra sociedad. De esta forma, la Escuela Nacional de Ventas y Emprendimiento, con sus profesionales, le aporta al progreso de la ciudad señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.